El G7 no aprende, la verdad es que no han aprendido absolutamente nada, ahora han aprobado este viernes 2 de septiembre, límite de precios a los hidrocarburos, a los energéticos de Rusia, sería lo correcto, un límite de precios y ya Rusia les mandó a decir, si saben contar, no cuenten ustedes entonces con nosotros. Estos topes, si ustedes lo aprueban, país que lo apruebe, país que lo ponga, país que no recibe una gota, una gota de petróleo, ni absolutamente nada en el tema del gas, la situación que se está enfrentando, por cierto que se reportaba el fallecimiento del jefe de Luke Oil, una de las grandes compañías, la gran compañía petrolera de Rusia. Hola amigas y amigos, que gusto saludarlos en el canal, muchas gracias que están viendo los videos, gracias siempre por su apoyo y su respaldo, les invitamos también a estar en América Alerta, nuestro canal sobre el continente americano, ahí vamos a estar viendo todas las cosas que ocurren en nuestro continente. Fíjense que este viernes, los países del G7 han acordado establecer topes al precio del petróleo ruso, planean prohibir los servicios de transporte marítimo de crudo, los países del grupo de los 7 formados por el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Japón, han acordado este viernes introducir topes a los precios del petróleo ruso. Hoy confirmamos nuestra intención política conjunta de ultimar e implementar una prohibición completa de servicios que garantizan el transporte marítimo del crudo de origen ruso y productos petrolíferos a nivel global, dice el comunicado de los titulares de finanzas del grupo, que solo se permitirá si el petróleo y los productos petrolíferos se compran al precio tope o por debajo de él, determinado por la amplia coalición de países que se adhieran a él y lo apliquen. Será una serie de aportaciones técnicas, el tope inicial se establecerá sobre eso, no se dijo más. Los ministros del G7 insistieron que las medidas anunciadas fueron diseñadas para reducir los ingresos de Rusia y la capacidad de financiar su guerra de agresión. En cuanto a los países vulnerables, en el comunicado se acentúa que la medida tiene el potencial de ser particularmente benéfica para ellos, porque van a seguir accediendo al precio del crudo ruso al precio tope o por debajo de él. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de Estados Unidos, dijo que se trata de una de las herramientas más poderosas en la lucha contra la inflación. Y hay dos fechas. La medida entraría en vigor en línea con los embargos de la Unión Europea para el crudo a partir del 5 de diciembre y para productos derivados desde el 5 de febrero del próximo año, aseguró uno de los informantes, es lo que se estaba señalando, originalmente lo dijo el Financial Times, pero ya salió el comunicado de los ministros del G7 diciendo, pues vamos a sacar entonces, pues este límite a ese tope a los precios del petróleo ruso. ¿Qué dijo ya el Kremlin? El Kremlin ha reaccionado por dos vías, a través de su vocero y a través de MFDB. Ahorita veremos lo que dijo Dmitry Peskov, fue que los mercados se van a desestabilizar. Si los líderes del G7 deciden imponer topes a los precios del petróleo ruso, esto llevará a una desestabilización significativa de los mercados petroleros, fue lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, una cosa podemos decir con certeza, tomar una decisión de este tipo conducirá a una desestabilización significativa de los mercados del petróleo, dijo Peskov a CNN en una conferencia telefónica cuando se le preguntó si un posible tope de precios perjudicaría a Rusia financieramente. Creemos también, la vocera de la Casa Blanca, Karim Jadpier, había dicho que ellos creían que esta era la forma más eficaz de golpear los ingresos de Putin, pero bueno, francamente habrá que ver qué ocurre, ¿no? Entonces el ministro de Finanzas Británico, Nadine Zahawi, dijo que tenía la esperanza de que el G7 llegara a ese acuerdo, así que finalmente sí llegaron, fue la primera reacción del Kremlin, poco antes de que se anunciara la medida del G7, los topes al precio del crudo ruso. Ellos confían, según informaban las agencias, que la India le entre. China definitivamente, en los sondeos, en las pláticas, dijo que no, la India también había dicho que no, están comprando el crudo, no a un límite de precio, pero lo están comprando barato, y esto les está siendo, la verdad, que muy bueno, y estamos tratando de convencer a la India, habrá que ver hasta qué punto llega. Lo que me dijo, hoy ya, como reacción, bueno, ya comentó también, antes lo había dicho, es, pues no hay gas ruso en Europa, si se impone un límite a los precios del combustible. Así lo dijo el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia. Si los países europeos imponen un límite a los precios del gas natural ruso, corren el riesgo de quedarse definitivamente sin el combustible azul, afirmó el expresidente y actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medved. ¿Será igual que con el petróleo? Simplemente no habrá gas ruso en Europa, escribió Medved en su cuenta de Telegram. Entonces, pues ahí está, este, él lo dijo al comentar la declaración de Ursula von der Leyen, que por la mañana del viernes había dicho que había llegado la hora ya de que se pusiera un límite a los precios del gas ruso suministrado por gasoductos a Europa. Entonces, así está la situación, me le pones topes a el gas, me le pones topes a el crudo ruso, y entonces, pues a ver qué es lo que vas a, a ver de dónde vas a sacar. Lo cierto es que Rusia ha dicho que ellos van a seguir haciendo lo que hacen, que es, pues suministrar, el gigante energético Gazprom dijo que va a reiniciar el suministro de gas a través del Nord Stream 1 a Alemania, según lo programado el sábado, después de la interrupción de tres días por mantenimiento, según fuentes que hablaron con Reuters. Entonces, recordemos que el Nord Stream funciona al 20% de su capacidad, pero según las fuentes de Reuters, el Nord Stream va a reanudar su suministro tal y como está. O sea, porque Putin ha dicho que como tal Rusia no tiene ningún, ningún problema en seguir suministrando, pero bueno, pues la verdad es que a ver qué ocurre a partir de esta limitación de los precios. Por cierto, que les comentaba esto que ocurrió con el presidente de la petrolera rusa, Luke Oil, este, Ravil Maganov, en este, este personaje, pues bueno, la verdad es que dicen que se precipitó desde el sexto piso del Hospital Clínico Central de Moscú, y este, según las autoridades rusas, y pues la pérdida de su vida se produce pocos meses después de que renunciaran los cofundadores de Luke Oil, uno de ellos tras ser incluido en la lista de sanciones por lo de Ucrania. La muerte de Maganov se une a los, pues a las pérdidas de vida, supuestos suicidios de al menos cinco directivos de Gazprom desde que comenzó la guerra. Entonces, pues supuestamente tenía una dolencia grave, aunque no específica, y por eso estaba en este centro médico, y finalmente, pues dicen que se decidió lanzar. La verdad es que puede ser una coincidencia o puede ser algo mayor por ahí, eso está todavía por verse. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.